... ...despierta el Ebro este domingo con la resaca de una noche de sábado que se preveía agitada... ...siempre hay que tener respeto al Ebro... ...había prometido el río una madrugada en vela en Boquiñeni, Pradilla, Cabañas, Luceni y Alagón... ...esperábamos una crecida bastante grande y de momento va la cosa bien... ...pero eso a lo que hasta ayer llamábamos la punta de la crecida... ...la cresta de la crecida por novillas... ...se ha transformado en lo que va a ser un lento, progresivo aumento de caudal... ...parece ser que no viene como en el 15, que viene más flojo... ...medio palmo, pero bueno, por lo que han dicho ahora venía ya a punta... ...y no parece que vaya a subir mucho más... ...así que en Zaragoza la crecida echará toda la tarde... ...viene muy crecido pero sin ningún problema para la ciudad... ...Cauce abajo llegará mañana aquí... ...una evacuación y una evacuación en marcha todos ellos... ...a la primera, a la segunda o a la tercera... ...a Pina de Ebro... ...han hecho una pequeña reunión, protección civil, guardia civil... ...y un poquito gente voluntariado del pueblo... ...para realizar un simulacro... ...por si acaso se desborda el río y llega al pueblo... ...no parece que vaya a ocurrir... ...la avenida se ha producido en términos... ...menos dramáticos de lo que se esperaba en un principio... ...así que por fin junto a las aguas revueltas de la crecida... ...y a pesar de algún rescate como este de una finca de fuentes de Ebro... ...que quedó incomunicada... ...queríamos agua, pues venga agua... ...hoy comienza a fluir... ...no parece que vaya a subir mucho más, entonces estamos tranquilos... ...aquí en Zaragoza no va a pasar absolutamente nada... ...cierta tranquilidad... ...se va a pasar con tranquilidad.